Buenas noches, Ray. Bueno, vamos a comenzar. ¿Por dónde comenzamos? ¿Comenzamos por el periodista desaparecido? ¿Comenzamos por el líder de la oposición que se suicidó? ¿Por dónde comenzamos? Pues mira, el periodista de este periodista de apellido Kashouri. Es un apellido del cual tal vez ustedes reconozcan porque hace como 20 años uno de los billonarios que había en el mundo era primo hermano del también con el apellido de Kashouri y era un negociante de armas. Pero este es un periodista de origen de Arabia Saudita que se fue de Arabia Saudita. En Arabia Saudita él criticaba, pero también mucho a la administración del rey actual y del príncipe heredero. Pero al mismo tiempo era una persona que los apoyaba. Él no pertenecía al mundo ese en el cual simplemente porque tú apoyas a alguien no quiere decir que no lo critiques. Durante los últimos... se estableció entonces en Estados Unidos, todavía ciudadano de Arabia Saudita, y escribía en el Washington Post, y escribía en el Wall Street Journal, en varios periódicos, en el New York Times. Y las columnas de él eran generalmente bastante críticas de lo que hacía el príncipe heredero de Arabia Saudita. El jeque grande, el jeque. Claro. El príncipe heredero tendrá como 41, 42 años. Muy amigo de Kushner, del yerno del presidente, presidente Trump. Y este periodista pensaba casarse y fue al consulado que hay en Estambul. La embajada está en Ankara, porque Ankara es la capital. Fue a Estambul al consulado. La novia le tomó una foto cuando entraba al consulado y estuvo esperando un par de horas y nunca salió. Los servicios de inteligencia turco dicen que lo mataron en el consulado y que no es coincidencia que al otro día del señor este entraron al consulado. Entró por la mañana, entraron por la mañana dos jets. Esos que tienen la gente fabulosamente rica, con 15 personas en total. Esos dos jets. La gente se vio cuando bajó de los aviones. Hay películas de ellos bajando de los aviones. Hay películas de ellos entrando en el consulado. Pero después no hay más nada. Se sabe de que al final del día esa gente se fue. ¿Esa gente fue a limpiar la escena o fue a matarlo? No sé. No sé, pero lo que insiste el sistema de inteligencia turco es de que lo mataron allí. Ok, una pregunta, Carlos. Vamos, ponnos al día un poco, ¿verdad? En todo esto. El periodista es un periodista de Arabia Saudita que se va al exilio porque el gobierno se sentía incómodo por las críticas que él escribía en el Washington Post. Correcto. Y hay otro elemento. Durante los últimos seis meses, amigos de él, enviados por el gobierno de Arabia Saudita, lo invitaron a que volviera a Arabia Saudita y él se negó porque decía que si él volviera a Arabia Saudita lo iban a matar. Y le ofrecieron a su puesto en el gobierno. Claro, entonces él se niega, él comienza a criticar a este hombre que estamos teniendo en pantalla que es el príncipe heredero y este hombre es el líder de Arabia Saudita. Él lo comienza a criticar y él tiene que ir a la embajada de Estambul a hacer unos papeles porque él se quiere casar. Y necesita esos papeles para casarse. Y necesita los papeles para casarse. Él entra a la embajada de Arabia Saudita en Estambul. Al consulado. Al consulado. Al consulado de Estambul. Y de ahí no vuelve a salir. Eso es correcto. Esto fue hace cuatro días. Ok, entonces allí en Turquía ven dos jets privados de estos que aterrizaron como con 15 personas que fueron a la embajada a nadie sabe hacer qué. Bueno, se han identificado algunos de ellos. Aparentemente uno de ellos era un diplomático. Aparentemente otro era experto descuartizando animales. Oh, o sea que tenían allí un experto descuartizando gente allí adentro. Sí, desplazajando animales que vinieron desde Arabia Saudita. Entonces, de ahí él no vuelve a salir. Entonces ahí es que comienza ahora el llamado del mundo. Bueno, vamos a decir una cosa. Ajá. No sabemos si volvió a salir aunque fuera muerto. Claro. Vivo no ha vuelto a salir porque si no se le hubiese presentado por lo menos a la novia. Claro que sí. Y entonces lo que se sospecha es que lo picaron en pedazos, lo metieron en maletas y se lo llevaron para Arabia Saudita para disponer de allá. En el mismo jet, en los mismos jets que llegaron allí. Claro. Y entonces el gobierno de Turquía exige y parece que los van a dejar entrar a examinar el controlado y me imagino que lo examinarán con todos los últimos mecanismos que hay para ver si en algún lugar hubo sangre o hay sangre o hay algo. Pero todavía no han autorizado al gobierno turco para que entre al controlado. Claro, pero deben de estar limpiando eso en este momento. Una de las... Es paralelo a una situación que hubo hace 20 años. Cuando un imán... Los imámen son... Los imámen son los... El equivalente a los sacerdotes nuestros y a los ministros nuestros. Un imán que fue a visitar a Mohamed Qaddafi en Libia. Y parece que el imán criticó a Qaddafi y nunca más se supo de él. Y eso fue hace 20 años. Pero mira el patrón. Nosotros informamos hace unos días de que el presidente de Interpol que era también viceministro de seguridad de China volvió a la China y desapareció allá adentro y de lo último que nos enteramos es que escribió un mensaje posiblemente por internet de que renunciaba a su plaza. Pero su mujer no sabe nada de él. Nadie sabe nada de él. Y ahora, Carlos, yo te pregunto ¿Tú dijiste patrón de jefe o patrón para Trump el presidente Trump? Porque ahora mucha gente se pregunta ¿Qué va a hacer Trump con sus amigos los árabes después que él fue allí y le dieron todo? Mira, estamos viendo videos cómo lo recibieron bien y parece que Trump ahora no quiere expresarse con este lío de los árabes y el periodista desaparecido. Bueno, vamos a hablar verdaderamente de lo que está pasando. Por supuesto, la prensa y los demócratas nos están acusando al presidente Trump de que tiene muchos negocios personales y el mismo presidente lo ha dicho. Yo vi hoy cuando pasaron al presidente que decía ellos han gastado 40, 50 millones de dólares en los negocios míos ¿Cómo yo me voy a quejar de ellos? También la gente está diciendo los que lo critican a Trump por no haber hecho nada más fuerte dice lo que pasa es que los árabes compran a cientos de millones de dólares bueno, específicamente dieron 1.500 millones de dólares en armas compraron hace poco Estados Unidos y el presidente no quiere que se pierdan esas ventas Sí, o sea por un periodista no se va a poner a pelear con un cliente Pero espérate es que si él no los vende se los va a vender Rusia o se los va a vender China Sí Esa es la realidad Y ahora yo voy a hacer una pregunta Una persona que no es ni ciudadano americano ¿Puede generar podría generar si no fuera periodista una reacción tan fuerte en Estados Unidos? ¿O esto es parte de la programación de generar cosas en contra del presidente Trump? Bueno Yo personalmente no creo que nuestra nación debe poner en peligro las relaciones con otra nación porque desaparecieron un periodista de esa otra nación en un tercer país Bueno Carlos pero hay un punto ahí que tú estás diciendo que me parece muy interesante el aspecto político a menos de a tres semanas dos semanas de las elecciones tres y es que los enemigos de Trump los detractores de Trump van a utilizar cualquier punto para decir que Trump está a favor de la violación de los derechos y en este caso los periodistas un periodista ha sido asesinado o bueno desaparecido ha desaparecido no sabemos no sabemos te voy a oye te voy a hacer un paralelismo ajá en la prensa nadie ha hablado de Fernando Albano lo mencionaron y ya se acabó el de Venezuela el de Venezuela que lo suicidaron lo suicidaron lo tiraron de un piso 10 claro pero lo metió a través de una ventana que apenas cabe un ser humano pero Trump no tiene negocios allí como los árabes recibieron a Trump como un dignatario están ahora en contra de los árabes y diciendo que Trump es cómplice en este asesinato mira yo te admito a ti de que los árabes de la Arabia Saudita son unos aliados peligrosísimos ¿dónde fue que se gestó 9-11? ¿quiénes fueron la mayor parte de los que participaron en 9-11? la mayor parte fueron ¿de dónde? Arabia Saudita el rey el rey de Arabia Saudita ha estado protegiendo a los clérigos estos extremistas talibanes no estos son peores que ellos son clérigos extremistas que están indoctrinando a gran parte de la juventud árabe y los protegen ¿por qué? porque han llegado a un acuerdo tú no me agitan los muchachos aquí en Arabia Saudita agítalos en cualquier otro lado y los protegen en Arabia Saudita oye amigos como este yo prefiero que sean abiertamente enemigos pero por otro lado Arabia Saudita es la contraparte de un enemigo que nosotros nos hemos creado también por la misma razón religiosa Irán de un lado está Irán y del otro lado está Arabia Saudita y son las contrapartes aquí mira lo que ha hecho de Arabia Saudita y en Estados Unidos no se ha levantado un escándalo se han matado más de 500 mil personas en Yemen por los ataques de Arabia Saudita a los rebeldes que hay en Yemen incluye niños mujeres escuelas destruidas hospitales destruidos pero la prensa en Estados Unidos no le importa no además de eso Carlos tenemos tantos enemigos árabes que lo menos que necesitamos es uno más por eso yo estoy de acuerdo contigo en lo que decía declararle la guerra si es así como espera el mundo que nosotros nos convertamos ahora en el en el fiscal del mundo en la policía del mundo y que salgamos investigar la el consulado de Yemen por si de Yemen no de Estambul por si lo mató o no eso no es nuestra labor esa es función de Turquía esa es función de Turquía nosotros para qué vamos a meternos en otra guerra más no es nuestra función exacto ese es nuestro porque el problema nuestro es que siempre nos metemos en los líos de los demás de acuerdo y además vamos a decir la verdad hoy Turquía liberó a un misionero protestante que había que las cortes de 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 Turquía habían declarado que era que era un terrorista hoy lo liberaron llevaba un montón de años liberales este preso ya dos años llevaba preso dos años dos tres años y esta noche y esta noche o mañana el presidente lo recibe en Casa Blanca mira yo creo que nosotros debemos apoyar a Turquía en su investigación pero ese es un punto de que Turquía tiene que resolver nosotros no debemos meternos en no nos toca a nosotros carlos alguien me escribe por aquí me dice en México han matado montones de periodistas y nosotros no nos indignamos es cierto esa es la realidad sí porque porque claro porque México lo ven como un país que Trump no apoya entonces sería darle la la razón a Trump pero con los árabes hay que pelear con los árabes no entiendo esto la la profesión no es que hay que pelear por los árabes hay que pelear con tal de hacerle daño a Trump con cualquiera en el caso de México se han asesinado más de 200 periodistas en los últimos años la profesión más peligrosa en México es la de periodista cualquier periodista que comience a investigar algo lo matan lo matan los carteles pero a la prensa americana no le importan esos periodistas porque ninguno de ellos escribe en Washington Post sí no y porque ninguno de ellos lo pueden mezclar con un amigo de Trump te das cuenta del doble estándar que hay en el periodismo americano ahora Carlos la pregunta que te hago basado en eso en eso que estamos hablando y que mucha gente se ha dado cuenta de ese doble estándar lo mismo podría estar pasando en Brasil donde Yair Bolsarano según las encuestas está liderando con un 58% y él y Yair Bolsarano que representa la extrema derecha bueno a Yair lo llaman el Trump de Brasil el Trump espérate espérate cómo es eso cómo es eso Carlos ya tiene el nombre del Trump de Brasil o sea que se quiere construir un muro en Venezuela me imagino yo no sé pero Bolsonaro tiene una característica que no tiene Trump ok cualquier hijo de millonario para no ir a Vietnam Yair Bolsonaro es un ex capitán paracaidista ok del ejército de Brasil o sea que Bolsonaro que obtiene el 58% según las encuestas la gente puede decir que ha servido por el país y cuál es el tema de él y vamos a ver eso eso me gustaría Carlos eso me gustaría porque nosotros de Trump la promesa de Trump fue dos número uno que creo que fue la más la más importante la famosa gorra que hasta un rapero hoy la tenía puesta en la Casa Blanca hacer América grande otra vez ese es número uno y número dos el muro cuáles son las grandes promesas de Bolsarano un líder de derecha en Brasil la primera es acabar con la corrupción acuérdate que la corporación Odebrecht es brasileña esta es la corporación la cual han acusado a varios expresidentes y están en las cárceles en todos los países donde están en todos los países donde están han sido acusados menos en Miami pero eso es otra cosa eso saldrá a la luz después pero en todos los países la corrupción y el otro es la falta de seguridad Brasil las ciudades de Brasil hoy en día sobre todo San Pablo y Rio de Janeiro la gente ya de noche no se atreve a salir a la calle porque las gangas tienen amenazadas a todo el mundo que salga a la calle y él ha dicho yo voy a acabar con esto todo ahora te pregunto Carlos porque este como Brasil está eligiendo este hombre a pesar de ver como es Trump o si precisamente lo están eligiendo porque ven como es Trump oye la desesperación yo no lo compararía con Trump yo lo compararía con el presidente de las Filipinas con Duterte Duterte que ha matado sin llevar ni tan siquiera a a procesamiento en corte cien mil usted te prometió acabar con el negocio de la droga con los narcotraficantes los ha matado a todos no 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 quedan todavía cientos de miles los narcotraficantes corrían el país como corren a México los narcotraficantes interesante tú sales de los principales centros administrativos del gobierno y los traficantes de droga son los que controlan como pasa en México bueno ya tú viste que en Veracruz el ejército tuvo que meterse Veracruz que es el centro vacacional por excelencia de Brasil porque porque la agenda de los carteles es destruir la economía mexicana para que tenga la gente que depender del negocio de la droga y la y la el los carteles en México lo han logrado en Filipinas pues el presidente le ha hecho frente y parece que en Brasil van van por uno igual este hombre prometido hacerle frente ahora tiene cosas muy negativas también como cuáles y él dijo que él no está él no está de acuerdo con LGBT sin embargo va a salir de la gente que depender una persona del negocio de la y otro individuo que es abiertamente gay ¿por qué? porque los votos que sacaron en la primera ronda fueron inmenso pero lo que está preocupando a los brasileños es la corrupción y la seguridad van van por uno igual cuando tú hablas de seguridad es tu vida este hombre ha prometido hacerle frente ok ok tu vida cuando dices tu vida es que la gente con tal de tener su vida tranquila pues está dispuesto a darle un voto está dispuesta a aceptar lo que sea una persona que venda que no dura y lo que sea ok lo cual es preocupante pero es la realidad la gente está en ese en el mundo entero al parecer Carlos bueno esto está pasando en muchos lugares en el mundo esa es la verdad si porque ahora mismo en Italia o en Francia no sé cuál de los dos no sé si Italia o Francia uno de los dos ha puesto mano dura contra contra los inmigrantes que llegaban de Italia en Italia el ministro del interior Mateo Salvini ha hecho eso en Bulgaria han hecho lo mismo aunque Bulgaria tiene una corrupción espantosa en Hungría el gobierno declaró es una nación cristiana o católica por consiguiente el que viene a vivir aquí tiene que seguir las normas nuestras en Polonia están con lo mismo Mariana Le Pan que es la candidata de la extrema derecha de Francia que había prácticamente desaparecido en las últimas elecciones está reviviendo otra vez y de hecho Macron acaba de los Mateos Salvini y Macron acaban de acusar al gobierno de España de ser el único que está permitiendo que entren indiscriminadamente todos los inmigrantes que quieran entrar hay una reacción en contra de la inmigración en todas partes y posiblemente podríamos decir que en gran medida ajá oye por eso es que en gran medida Trump salió electo claro por otra parte hay un grupo que ha logrado echarle la culpa del terrorismo a los inmigrantes bueno hoy vi también una de las dice que el 80% si 80% de las drogas que entran al oeste de Estados Unidos entran alrededor de la ciudad de San Diego no solamente a través de túneles que han hecho debajo de la muralla que ya existe sino que traen la droga desde América del Sur en botes y Estados Unidos va a tener que desarrollar mucho más el Coast Guard en esa zona ¿por qué? porque el Coast Guard ya está patrullando con aviones aviones que salen desde San Diego llegan hasta América del Sur hasta Panamá y Colombia y vuelven otra vez en el mismo vuelo notificando estos son los barcos que vemos vamos a ver mañana dónde es que estos barcos se encuentran vamos a ver pasado mañana y entonces a base de eso ellos van determinando mira este barco salió en tal época de Colombia está aquí está aquí que viene para Estados ya está cerca de Estados Unidos claramente se trae drogas y en ese sentido Carlos esa misma fuerza que le pone el gobierno de Estados Unidos para monitorear la droga que entra al país es la misma que le pone Latinoamérica para para velar que no salga droga de sus países bueno el problema es que la droga se produce a nivel de una gente muy pequeñita son cuando tengo pequeñita en términos económicos quien produce la droga son campesinos que posiblemente no saben ni leer ni escribir pero como tienen alguien que le compre ese producto pues lo producen y zonas completas de Colombia se han ido dedicando a eso este es uno de los problemas principales y en eso pues entonces por eso es que Duque salió electo en Colombia por eso es que antes Uribe había salido electo por eso fue que Santos salió electo pero después aflojó un poco interesante esto Carlos ahora en otras noticias seis pilotos vieron ovnis objetos voladores no identificados de diferentes líneas aéreas los seis pilotos en en Chile esto en Chile decía uno tenemos luces a la izquierda y al parecer una se está desapareciendo las luces se están moviendo aumenta la intensidad y la y disminuye de hecho vamos a girar a la derecha porque parece que se están acercando decía el piloto que fenómeno más extraño tenemos tres luces en forma de triángulo decía el piloto el comité de fenómenos aéreos anómalos reporta el hecho seis aerolíneas reportan ovnis en Chile no una seis aerolíneas Carlos tú crees que estamos solos en este universo mira yo prefiero pensar que estamos solos porque bastante problemas nosotros mismos nos hemos generado y yo creo que si hay otra gente en el universo y nos están observando van a decir yo no me voy a meter ahí con ese chorro loco con ese chorro de canalla y sinvergüenza así que me preocupan o sea es capaz de que piensen bueno voy allí estaciono la nave en un lado o me la roban o me meten una multa no definitivamente eso va a pasar y tan pronto llegue a cualquier lugar va a haber alguien de uno de los carteles que me va a matar exacto ahora yo te hago una pregunta hace un par de meses atrás el presidente Trump se le ocurrió la magnífica idea de que él iba a construir una división militar espacial algunos se rieron de lo que dijo el presidente Trump pero o sea yo fui uno de los que me reí un ejército espacial con naves este tipo Star Trek o tipo Star Wars pero ahora cuando vemos esto ¿sabrá algo Donald Trump que nosotros no sabemos Carlos? yo no sé yo prefiero creer que Donald Trump hizo lo que hizo el presidente Reagan ¿te acuerdas que el presidente Reagan fue el que empezó con eso? sí vamos a hacer un shield vamos a hacer un escudo y eso llevó volvió loco a los rusos que trataron de hacer lo mismo que Reagan y en parte en parte no totalmente esa fue la razón por la cual se vino la economía rusa al piso porque invirtieron gran parte del dinero que debieron haber invertido en comercio y en desarrollar su industria lo invirtieron entonces en defensa de estos Star Wars yo creo que el presidente Trump trató de hacer lo mismo de Reagan pero no ha tenido ningún ningún efecto sobre Rusia ni sobre Chile pero cuando seis pilotos ya lo vieron el mismo día y una semana antes habían visto otro en otra comunidad también en Chile en naves hundiéndose y pasando no sé como que me da la impresión que algo saben ellos que nosotros no Carlos bueno yo lo voy a poner de otra manera yo voy a esperar que una de estas naves aterriza en la China y si aterriza entonces en la China o comienza a volar por la China los chinos se las van a averiguar para robar la tecnología exacto y entonces van a venir y nos van a vender las naves a nosotros vamos a terminar con eso así es así es bueno Carlos déjame espérate una última pregunta rapidito un par de minutos hoy millones de personas han entrado a Google Google el buscador más más famoso de del mundo entero millones de personas han entrado y se han encontrado en la carátula por lo menos acá en Estados Unidos con una un dibujo de Puerto Rico de la bandera de Puerto Rico dice la palabra Google y con el número 21 Roberto Clemente ha sido lo que ha estado en las en las primeras planas acá en en Google qué te qué te parece este reconocimiento de Google a Roberto Clemente yo creo que está muy bien a Roberto fue una persona que tuvo reconocimiento internacional y la manera que murió lo elevó definitivamente mucho más allá de ese reconocimiento yo creo que la gente no se acuerda pero Roberto murió en un vuelo que salía a fin de año a principio de año en un vuelo que se estrelló que salía para llevarle a Nicaragua a hacer precios por el terremoto tan horroroso que habían que habían sufrido casualmente a Nicaragua que está en este momento en toda en toda su situación oye y este este mes cumplieron los 100 años del terremoto de Mayagüez en Puerto Rico también también 100 años bueno interesante todo eso la historia es bonita así que Carlos gracias por el análisis en el día de hoy un placer como siempre claro que sí claro que sí ahí estaba Carlos Chardón aquí con nosotros a través de noticias generación news siempre pasándola bien y siempre agradeciéndola a todos ustedes por estar con nosotros todo comenzó como algo pequeño pero con grandes consecuencias algunas ideas necesitan el poder de tu ayuda por eso noticias generación news te pide ayúdanos a derribar el muro para construir un gran proyecto ya lo estamos logrando estamos haciendo cosas extraordinarias ayúdanos para que podamos seguir salvando vidas en nuestras coberturas de huracanes ayúdanos a poder sostener nuestro equipo y completar las fichas de nuestro gran esfuerzo millones de personas recibieron información en español durante muchas horas para salvar sus vidas a través de los huracanes Matthew irma irma maría y el último florence y michael si crees que hemos ayudado a salvar vidas regálanos una botella de agua con solo un dólar podemos hacer grandes cosas regálanos una gran botella de agua y enciende la luz que informa para poder seguir adelante este es nuestro gran premio regálanos una botella de agua visitando www.noticiasgeneracionnews.com slash botella de agua www.noticiasgeneracionnews.com www.noticiasgeneracionnews.com